¡Chavales! ¡Tenemos buenas noticias! Lego Fortnite se ha actualizado y ha cambiado para siempre ¿Por qué, chavales? Explicarme, aunque bueno, lo están viendo Lo cambió todo Lo cambió todo, wey No puede ser Lego Rap Survival El primer mapa que ha salido oficial de Lego que abre oficialmente los objetos para que creen nuevos mapas y tengamos contenido ¡Nuevos! ¡Suscriptores! ¡En serio! Lego Fortnite ya no solamente será un modo de juego de supervivencia, sino que también ahora podrán crearse mapas de modo creativo para Lego Fortnite ¡Qué locura! ¡Esto es increíble! Y podemos ver que en este mapa el que vamos a jugar ahora hay cañones Hay cañones O sea, que los van a meter en el Lego de verdad, ¿eh? Si queréis lo explico, suscriptores, el día de hoy para probar esto porque aún los jugadores como nosotros no podemos estar creando mapas pero pues estos son oficiales de Fornite para que probemos las posibilidades Han creado dos Este de aquí Este es como el Fornite 2.0 cuando salió Exacto Lego Fortnite 2.0 creativo sería Mira, la descripción es así Juega Lego Rap Survival Prepárate para surcar las traicioneras aguas de la bandera de Barba Negra Sobrevive en balsas a la deriva enfrentando a Nandagas de cañones contantes Madre mía Construye balsas nuevas y rescata a tus amigos para sobrevivir ¡Tío! Y veo tiburones Hombre, nosotros somos amigos Veo tiburones barcos patos de goma Así que bueno Vamos a darle a listo Y hay que construir, ¿eh? Como en el raft Madre mía Madre mía Madre mía Chavales Empieza una nueva era para Lego Fortnite Así que deja tu like si quieres que de vez en cuando subamos vídeos Probando mapas Dale like Suscriptores, por favor Exacto Y os dedique un beso Mira suscriptores Dale like Que os dedicamos un rap Venga, Cabeta Tú eres el rapero Ok Rapea Cabeta, no rapee que se te escapan cositas Nada, nada Se rapea Vamos a sacarnos Me voy a sacar Cabo de Blackbird Vamos a Vamos a entrar a Lego Fortnite a disfrutar de un nuevo paisaje sin dudar ¿Qué? Hoy he visto un vídeo de aquí en el que en viva Vale Donde estábamos en la casa esa ¡Eh! ¿Dónde estamos? ¡Ah, que me caiga el agua! ¡Bro! ¡Gukukú, has dicho! ¡Estás muerto! ¡Me ha comido un tiburón! Adiós, Javi Ya estoy Adiós, Javi Vamos para la balsa, Javi ¡Pero qué guapo se ve! ¡Ve no para allá! ¡Argustín! ¡Ay, me matan! ¡Que estás en lobby! ¡Argustín! ¡Que venía un tiburón, tío! Baja por aquí Vale, mira Está aquí durmiendo ¡Uy! Pero ¿y estos chavalines aquí? ¿Comiendo? Oye Cuidadito, eh Vigotudo ¡Uy, qué huevito por aquí, eh! Cuidadito, Vigotudo Vale, 30 segundos y esto comienza, chavales Vamos a ver cómo es De momento se ve muy guapo, eh Mirad esto Se ve 8K, suscriptores Estáis viendo todos el vídeo ¡Uy, aquí hay un botón, ¿no? Sí ¡Los timones, suscriptores! ¡Mira los tiburones! Dale click, dale click El 22 de marzo A ver No puedo clicar nada ¿Interactuar? Pues sí No tengo ratón ¿Qué? Esto comienza, chavales Tenemos que sobrevivir Vale, ¿y ahora qué? Es expulsar de la base Agarra, agarra Vale Ok, se abre con el cuadrado Ah, pero Por cada costo podemos construir Un cuadradito Vale, pero espérate Que creo que tengo el HUD desactivado No me lo puedo creer No, no hay nada No hay nada, Javi No hay nada ¡Javi! ¡Ayuda! ¡Oh, cometa! ¡Oh! ¡Arruzillo! ¡Machátalo, que se muere! ¡No me sé los botones! Es que veo muy poquitos botones Con click, no más, Javi Vale, pero claro Yo estoy en mando Solo click, Javi Esto es una ratilla Ya, pero solo disparar El botón de disparar Vale, pongo una donde Aquí, la cubro Vale ¡Pum! Pero no vale Vale Vaquero ¿Se supone? ¿Y si avanzamos hacia ese barco? Pues no creo que podamos subir Agustín Es una tontería ¿No? ¡Holeada 2! Oye, pero fijaros Que estamos en una bañera Es verdad Lo que yo hacía en la descripción ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Coveta! Agarra el cofre ¡Rápido! ¡Corre! ¡Coveta, te van a dar! ¡Eh! ¡No! Te salvo, te salvo ¿Por qué hay plátanos? ¡Vamos! Ahí está ¡Coveta! Pero agarra los cofres, bobo Si es que el cometa es tonto Vale, lo agarro este ¿Por qué yo? ¿Otro? ¿Por qué estás empanado, brother? ¡Vamos! ¡Brother! ¡No! ¡Pero construí aquí, aquí! Vale, veo Cuidado, Arbustín Esa viene ¡Wow! Vale ¡Wow! ¡Oleada 2 completada! ¡Qué guapo, eh! O sea, imagínate Esto, a ver Los juegos que hace Fornite Son un poco aburridos Pero cuando la gente de verdad Empiece a crear mapas Pero tengo 3.000 Tengo 3.000 monedas ¿Para qué sirve eso? Yo 2.600 No lo sé Ahora lo veremos Pero, Arbustín Que mirad lo que digo Que estamos en una bañera Mirad el grifo El patito de goma Somos diminutos Y estamos en una bañera ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Mirremos! Oye, que no nos queda nada Tronco Vale, voy a abrir este rápido Vale, rápido ¡Vamos! ¡Llegamos, llegamos! No, ni de broma ¡Arbustín! ¡Arbustín! ¡Que me has abandonado! ¡Arbustín! No pasa nada Estamos bien ¡Arbustín! ¡Voy para allá! ¡Arbustín! Javi, conduce Conduce ¡No puedo! ¡Construye! Vale Voy para allá Vale Agarra ese cofre Javi, te estás dejando todos los cofres ¡Que no me estoy dejando nada, tío! Cuidado los tiburones Vale No, caballito Tampoco hacen nada ¡Ah! Morimos, ya está No deja construir No deja construir Estamos muertos Sí deja, caballito Lo que pasa es que eres bobo No, al frente No deja, mira Mira, se hunde Y ahora sí te deja Al frente, digo Es verdad, al frente no deja, eh Es una tontería venir hacia aquí Aquí lo único que hacemos es que los proyectiles lleguen antes, Arbustín Vámonos para atrás otra vez ¡Muerte! ¿Eso qué es? Que va a matarte ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a mejor, Yuga, todo el mundo ¡Hay que irnos para atrás, Arbustín! ¿No veas que cuánto más cerca estemos del barco más antes nos llegan? ¡Ratatopo! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡No! ¡Vamos! ¡Rescatarme! ¡Hay que salvarlo! ¡Rápido! ¡Hay que ir para atrás! No, Javier, tiene el símbolo de muerte ¡Una palmerilla! ¡Ya me ha bajado otra vez, tío! ¡Pero que estáis bobo! ¡Oh! Oleada 4, que malos somos ¡Madre mía, tío! Y mira el pato de goma ahí ¡3.200! Bueno, 3.200 pavos nos han regalado Muy bien 7.400 7.000 pavos en Fortnite Muy bien Y de esos 7.000, 4.000 son míos ¡Qué malos sois! ¿Y para qué es? Oye Me caí ¡Basta de decir malos, eh, rata! ¡Aquí, aquí! ¡Te puedes comprar cosas! ¡Ayuda! ¡Cometa! No puedes comprar absolutamente nada Vale, vamos a intentarlo una vez más, ¿vale? Una vez más y nos vamos al otro modo de juego ¡Pero agarra bien los cofres, tío! ¡Pero si yo lo estaba haciendo! ¡Tío, no! ¡¿Cómo que no?! ¡¿Cómo que no?! ¡¿Cómo que no?! ¡Arbustín?! ¡Fua! ¡Que te mato! ¡Mira, ya se ha muerto! ¡Mira, tío! ¡Esto es normal! ¡No! ¡Es un logro! ¡Es un testo! ¡Un logro! ¡Que tengo que morir! ¡Que tengo que morir 100 veces! ¡Sí! ¡Cien veces vas a morir tú! ¡Cometa, que loco estar, tío! ¡Vale, cuidado! ¡No paráis de agarrar todo esto! ¡Vamos a hacer el récord mundial! ¡Vamos al grifo! ¡Vamos al grifo! ¡Vamos al grifo! ¡Vale! ¡Que no, pesado! ¡Sí, yo iría para atrás mejor, eh! ¡Que para adelante! ¡Porque... ¡Vale, ahí hay un cofre, Rostín! ¡Ciego! ¡Dios! ¡Vale, cofre! ¡Ya está muerto! ¡Es que es malardo! ¡Jobieta! ¡Jobieta, ayúdame, Joby! ¡Estamos dejando los cofres por rescatar a un mono, tío! ¡Vale, un cofre allí! ¡No paráis de construir, que tenemos que salvarnos! ¡Es que si te tocas el agua, mueres, eh! ¡Estamos en modo hardcore! ¡Ah! 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 ¡Está guapo, eh! ¡Mola! ¡Oleada 2! ¡Además se ve como muy bien! ¡No sé! ¡Me gusta, la verdad! ¡Bim, bam, 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 bam! ¡A ver, Rostín, eso va a poner bien! ¡Rate, rey, ching! ¡Se ve muy bien! ¡Mira los tiburones! ¡Tiburones! ¡A la vista! ¡A la vista! ¡Le falta ahí! ¡Ninguno de la mano ha dado! ¡Ves, porque nos estamos alejando! ¡Aquí, cofrecillo! ¡Vale! ¡Vamos, coveta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Arbustín, que nos están separando! ¡Vente para acá, rata! ¡Que no, que mira! ¡No, pero madre mía, wey! ¿Qué me estás diciendo, coveta? Por estar salvando a coveta he muerto, tío. ¿Te lo puedes creer? ¡Venga, coveta! ¡Que no puedes rescatarlo! ¡Construye! ¡Rápido! ¡Vale, construyo aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿What? Lo mejor es hacerlas muy juntas, porque así tenemos más posibilidades. ¡No, lo mejor hacerlas separadas! ¡No, porque si te... ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Bomordeo! ¡Dios! ¡Ahora me para en línea, Javi! ¡Mira, una, dos, tres! ¡Mira, coveta, pero si lo estás viendo! ¡Me cae a mí! ¡Me está viendo y se queda parado! ¡Ay, me he caído! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¡A mí, Javi, te come! ¡Me viene el tiburón! ¡Cóveta! ¡Construye ratatopo, que perdemos! ¡Cóveta! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Perdemos! ¡No perdemos, no perdemos! ¡Es que he hecho pa'l culo! ¡Hue ese cofre! ¡No había hecho nada! ¡Dios! ¡Ahí está otra vez de muerto! ¡Aaah! ¡No me digas eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto me te salvo! ¡Vale, vale! ¡No ves, hay que construir una! ¡Hay que construir solo una, vale! ¡Es el meta! ¡Vale! ¡Una para cada lado! ¡Así! ¡Para las esquinas, para las esquinas! ¡Así que no, así! ¡Bobos! ¡Hay que construir así! ¡Porque no, es tonto! ¡Uno de IQ! ¡No, así es mejor! ¡Que dispara recto! ¡Que dispara tres! ¡Bobos, tres rectos! ¡Mira, no ves! ¡Míralo! ¡Una, dos, tres! ¡Pum! ¡Y si construimos así solo una! ¡Tres cofres, tú! ¡Ahí nos vienen! ¡Nunca va a dar! ¡Oh! ¡Va a quitar solo una, no tres! ¡Son unas ratatitas! ¡Son unas ratatitas! ¡Vale, viene un cofres allí! ¡Ahorita sigue construyendo así, tío! ¡Vale, una bañera! ¡Va a construir algo, por lo menos! ¡Una bañera dentro de una bañera! ¡Vale, cofre! ¡Hay que construir de lado! ¡A ver! ¡Si no construimos de lado, nos vamos con Dios! ¡Hay que engañarlo, eh! Yo creo ¡No hay más cofres! ¡Dios, eso he pescado! Yo voy a ir a esa isla, ya hay un cofre que te regala pavos ¡Vamos! Me van a matar, yo creo, eh Como vea uno ha venido para acá, salto a la balsa de Alpustín Alpustín... ¡No viene cofres, no viene cofres! ¡No viene cofres! ¡No! ¡No llega! ¡Esa viene a por mí, creo! ¡Mandos para mí! ¡Mandos para mí, Javi! ¡Bobo! ¡Jajaja! ¡Cabeta! ¡Viene el tiburón! ¡Por Dios! ¡Los cicabeta es ciego! ¡Vale, vale, rápido! Si lo hacemos los dos creo que va más rápido, ¿no? ¡No, no, no! ¡No se hace más rápido, en serio! ¡No! No es como lo del revivir del Fortnite Ya está, he muerto ¿Qué es esto? Nada, tío ¡Descatarme, que tengo dos! Esto no sirve, esta parte, eh ¡Dios mío! ¿Qué pasa? Pero hay cofres Es que va muy mal Mira, tío, ahora claro, hay un cofre y no puedo construir Es que... No, y te bloquean, los objetos te bloquean Los objetos te bloquean Mira, esta torre de aquí casi me mata No sé ni qué es Me tengo en las aulas, me tengo en las aulas Ok ¡Ah, justo! ¡Hijo de la rata! Madre mía, pero ahora hay un montón de cofres ¡Javi! Hay un tiburón atrás de mi hijo, Javi ¡Javi! ¡Javi! ¡Javi, casi me voy con Dios! ¡Javi, vamos, rápido! ¡Hacia el lado, hacia el lado! ¡Como decía el Bustín! ¡Buah, morimos! ¡Es que hacia el lado es la táctica! No, pero... ¡Buah, pero, pero! ¡Buah! Pero, ¿sabes? Es que ya no se puede estar con tres bloques Sobreviviré, sobreviviré ¡Cometa, nos van a devorar! ¡Nos van a devorar! Ahí viene el tiburón ¿Qué? Ya está, ya muero Por rescataros, ya muero ¡Pero si he muerto otra vez! ¡No! ¿Cómo no voy a morir si me pongo a revivir? ¡Madre mía! Hay que dejar al equipo atrás No hemos gustado este modo, eh No, a mí tampoco Es un poco raro, la verdad ¿Y para qué son las monedas? Es un poco rarete Para comprarte ratatopos, tío ¿Cómo? ¿Cómo que las monedas son para comerte ratatopos? ¿Dónde? Siempre la jaja ¡Vámonos, vámonos! ¡No me voy a tirar! ¡No me voy a tirar! Este modo no me gusta A ver si el próximo me gusta más ¡Vamos! ¡Cacota extrema, eh! No me gusta Hay otro, hay otro modo Y creo que el otro es de... ¡Pal cool! ¡Pal cool! ¿Cómo que es peor? ¡Cabeta! Anda, que las cosas que dices, tío ¡Cabeta! ¡Fuuu! Para decir eso no digas nada, tranca ¡Cabeta, hazlo tú! A ver si puedes A ver si le puedes con la laptop Venga, vamos, chavales Tenemos que probarlo, tío Esto es novedoso Esto es novedoso Y puede significar Que Lego vaya a cambiar para siempre, tío Imagínate un mapa, yo que sé De Bob Esponja En Lego Fortnite ¡Qué guapo, ¿no? Está guapísimo Lego, o sea, Bob Esponja No haría colaboración, yo creo, ¿eh? Con Fornite Bueno, pero imagínate un mapa de Lego Star Wars Por ejemplo Pero podría... Claro, eso sí ¡Qué chulo! Podría haber un Lego Indiana Jones ¡Qué guapo, tío! Iba a decir justo Madre mía No, cabeta, no te copies de mí Cada uno no, ¿verdad? Contribuya a su manera Ábrete a diferentes estilos de juego Captura ubicaciones para obtener la información de tu entorno Perfecto Juega con las manos ¡Venga! Vamos a ver esto de qué trata, tío Porque yo creo que este será mejor, ¿eh? ¡Oh, qué bonito! Checkpoint, starting area A ver, toga el music Encended music Esto viene y entro Togle music Pero cabeta entra on ¿Qué es eso? El surgielas uno Que... Yo sí, el mejor No sé qué... Si vamos por aquí, Javi, ¿qué pasa? Pues no lo sé Vamos para que venga cabeta Hola, cabeta Hola, cabeta Hola No le carga las nubes a cabeta De verdad, qué nubes, ¿eh? A ver, vamos a entrar aquí, por favor ¡Claro! ¿Pero dónde vas? ¿No vamos a probar esto? Pero, Javi, que eso es para salir, yo creo Ah, vale Ese es para salir Pues venga, vamos a ver de qué trata esto ¡Vamos! Uy, de momento mi PC está un poco soplándome, ¿eh? ¡Oh, qué bonito! Javi, está perfecto Javi, va perfecto Esto es el camino al cielo, ¿eh? Cambiar la pasta térmica del procesador ¿Ese es el camino? Se ha unido a alguien, tío Ya se ha unido a alguien Y estaba en privado, ¿eh? ¡Patricia Martín, tío! ¿Quieres? ¡Ah! ¡Cabeta, aparta tu juego de mono, tío! ¡Que das asco! Fails, uno Patricia Martín se ha unido ¡No! ¡Ja! ¿Cómo es que Javi? Pero si yo no estoy No ha dicho ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Me he caído ya, tío ¡Oh! ¡Qué pesado, Patricia Martín! Dame una skin, tío Del Fornit ¡Ja, ja! Me robo Vale Es difícil, ¿eh? No, es difícil no Es que salta muy mal el personaje Mira que mal salta, tío Por eso es difícil Vamos, vamos Pero no puedo acercarme a la pantalla Es que lo veo muy lejos Muy lejos No sé, la cámara es más rara Dios, el sonido de cuando salta ¡Turum, turum, 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 turum! Vale ¡Cara! ¡Checkpoint! Cuando salta O sea, cuando cae suena ¡Mua! No entras ahí, Javi ¡Chekpoint! Que reinices, creo Madre mía ¡Arbustín, te esperamos! ¡Mua! Esperamos Vale, ¿puedo quitar la música? ¡Bim, bam, bim, bam! ¡Bim, bam, bim, bam, bim! Me gusta la música, la verdad Voy a dormir, Javi ¡Ahí viene Arbustín! ¡Ay, Arbustín! ¡Ay, Arbustín! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí hay Chekpoint Esto es de la ciudad Se supone que vamos por diferentes mundos ¡Dios! El de antes era el mundo normal Ahora estamos en la city En la ciudad ¡Esto es hardcore! Espérate que me pican los cocos ¿Cómo? ¡Vamos! Me pica la nariz Vale ¿Cómo? ¡Tío! ¡Me has mitado, tío! ¡Me he visitado! ¡Oh! Vale Chekpoint Ganamos El skatepark De los amigos Es esto ¡Oh! ¡Ay, me he caído por tu culpa, tío! ¡Por mi culpa, por mí, tío! Entra al portal Creo que siento que al portal llegas aquí Yo he parado ya de caerme, tío Porque estoy harto de Javi, tío Me ha caído Me ha tirado, Javi ¿Qué hay que hacer ahí, cometa? ¡Qué hay que hacer ahí, bro! No me gusta la cámara, eh Suscriptores Hay que bajar Ah, pero es que esto se mueve ¡Hala, hala, hala! ¡Qué pasada, no! Me caí de nuevo Mira, tío Me caigo porque el personaje Ya voy a empezar a insultar, eh, suscriptores ¿Por qué hacéis esto, los de Lego? En vez de hacer un survival En flotante Skyblock ¡Qué asco de música, tío! Sí Me está dando ¿Qué así me caigo? ¡Tío, me caigo! ¡Me cago en la vida! Hay que esperar Aprende, Javi, hombre Aprende tú, mira ¡Pum, pum, pum! ¡Aprende tú, chaval mío! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Hay que te ríes, chaval Si llego en un segundo Esto es súper grande Es la baldosa Motorratón, motorratón No hay checkpoint No hay checkpoint todavía No hay checkpoint Motorratón No hay checkpoint Motorratón No hay checkpoint Javi, tío Uy, esto es un corrido Te cansan a él ¡Aaah! ¡Vamos! Sandía, chuchi Polo de fresa De chocolate, perdón Sandía, chuchi Son bobbies Vale, tengo checkpoint ¿Esto de qué trata? Classic 1 Unicornio Unicornio Anda muy raro, ¿eh? Unicornio, capeta A ver si viene ya Austin y vamos juntos ¡Aaah! Que me dejéis en paz Que me dejéis en paz Pero sí, solo queremos ir juntos, tío Está súper lejos ¿Qué nombre? ¿Qué es esto? Está ahí súper lejos Madre mía, no sé ni cómo ha llegado Las torturas niñas, Javi Mira Está muteado Oh my god Un helado Una sandía Un chuchi Un helado Una sandía Una sandía Una sandía Un helado Un chuchi Una sandía Y checkpoint Venga Unicornio Unicornio Globo Una zapa Hay que presionar poquito En el espacio Pero si tú cabes tratándole lo que le de al espacio Va a saltar lo mismo Qué asco me das ¿Vale? Si eres más largo Pues lo que hay, ¿no? ¿Cómo? Eh, no vale Apareciendo abajo Vale Es más difícil el parkour Aquí en el Lego Fornite Que en el Fornite normal, ¿eh? Claro Claro, porque estaba raro Bueno, esto sí que es difícil, tú Ahora Cero Yo voy a saltarlo de dos en dos Cinco Tres Cuatro Cero ¿De dos en dos? De dos en dos es más fácil, ¿eh? Estás loquito Vale ¿Y esto qué es? ¿Un barco pirata? ¿Qué le eches? ¿Qué? Ah, cuando Ahí dice El sonido de Ah Cabe, así lo dicho yo, chaval Que no me escuchas Aprende a contar Mira, aquí tienes los números Pues mira Comprende con el que te caís Otra vez Muy, 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 muy bien A ver, yo no tengo los gráficos a Todo bajo, ¿sabes? Y tú no ves ni el suelo Venga, no peleéis, hombre No, no tengo mágicos No, no tengo bajo No peleéis, hombre La música me está hartando, Javi, ¿vale? Me estoy poniendo mal Vale Vale La tengo al cero Yo no puedo pasarme eso Porque me empuja El cero Suena por ahí una flautilla, ¿eh? En la música No puedo apagar la música, tío Del Lego este asqueroso Suena... ¡No, la flauta, tío! Cabe, te aparta ya Me cago un poco Corta, corta Tío, las cosas con movimiento Me empujo para abajo No creo que sea por eso, ¿no? Aprende, Javi, hombre Ha jugado Porque me hubieras caído Como un ratón, ¿eh? ¡Mira, tío! ¿Qué? Me caí yo casi Vale Yo voy bien de momento Pero ¿por qué alguna vez Inicias y ya estás En la plataforma directamente? Exactamente No aparezco ahí atrás ¿Qué es el bloc? Yo no puedo Es que hay que esperar, ¿eh? Y a mí no me gusta Vale, aquí hay una tela de araña No sé qué significa esto No sé si es que me caigo o qué Ahora no puedo... ¡Me cago en su... ¿Cuántos mocos tendrá? 150.000 tiene Solo A solo ¿El qué? ¡Ah! ¡Hijo de rata! Este parkour Las frutas Han reutilizado Hay que esperar Lo malo Lo malo Qué asco Javi Dime ¿Dónde estás? ¡Ah! ¿Cómo que dónde estoy? Me he caído 30 plataformas Me voy Mira, cuando llegué A lo de la tela de araña Ahí es donde yo muero siempre Ahí he llegado yo Me he caído Mira, tío Qué asco ¡Hijo de la ratilla! Es que no me gusta esperar A mí tampoco Soy muy impaciente ¡Nin, nin, nin, nin! ¿Qué suena? ¡Vamos! Soy impaciente Ah, ya entendí Porque suena el Eso que dice Golpeé el sofá Y se movió todos los cables ¿Qué tiene que ver que se muevan los cables? Yo puedo poner el PC ahora mismo Que vuele Y no suena nada ¡Vamos! Porque es el laptop El laptop carga ¡Coveta! Lo que pasa con tu laptop Es que... ¡Vamos! Que se ha caído Se está quemando por dentro, tío El Coveta se ha caído Me he caído justo cuando Coveta me ha dicho eso Y me he cabreado, tío Con Coveta, ya Ah, ya Gracias Siempre te cabras conmigo Sí Vale, sigue la tela de araña Otra vez ¡Ea! ¡Ya está! ¡Ya lo he olvidado! ¡Ea! 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 Me he caído yo también, tío Si la tela de araña es imposible Me pone nervioso pensar en las arañas Las arañas Mira, yo... Esto es muy difícil, eh Ese parco es muy difícil, escriptores No lo intentéis en casa Ah, la tela de araña Ya lo viste No lo intentéis sin supervisión Vale Os podría enfadar mucho Y me caigo, tío Es que esto es una miércoles, Adam Pero Javi Yo me caí nomás porque me tiro para abajo No me caí por parkour A mí me parece mentirar para abajo también, eh Lo admito Qué pesado, Matriz y Martín Estás desagregado de todas las plataformas existentes Qué pasa con Matriz y Martín Porque no para de invitarme Pero está Kino Sí, no tiene suficiente Con jugar con nosotros Vale Vale, otra vez aquí Venga Queda bastante para el checkpoint Javi, no me digas eso Me voy Eso lo espera Javi y hace Señor, me has mirado A los ojos Hay que calcular bien a distancia Porque es ¡Vamos! ¿Te pasa? Señor, me has mirado a los ojos Y me dijiste cosas que no me gustaban Javi Oye, vete de aquí que me pongo nervioso con las telas de araña, tío No quiero montar un numerito, eh Déjame ¡Fuera! ¡Uy! Me lo he pasado Cabello, te esperamos o vamos ni todo el rato Vaya, vaya nomás Vamos, nomás Vaya Yo creo que más de 200, eh Buah, esto ya es muy fácil Yo creo que esto es el final ya Me caigo Y tú también Yo también, pero yo me he caído aquí ¿Vale? Javi, tío, me has empujado Con la cabeza esa, tío Con la cabeza esa, Javi, me has empujado Si no hay colisión, tío Colisión Ah, mira, esto es fácil ¡Aaah! Me estoy cayendo más aquí, tío ¿Vale? Porque no me salta Vale, lo tengo, eh Recargamos esta mina Me lo he pasado Te espero Patricio y Martín desagregado después de este vídeo Mientras toco la guitarra un poquito El piano por aquí Esto de aquí La mesa de mezclas El comete se lo ha pasado, eh Míralo ¿Se lo ha pasado, sí o no? Sí Viene detrás tuya El mono come bananas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! A ver, tío, como me caiga por el sonido Me lo pasé, me lo pasé Perfecto Seguimos Seguimos Esto es del Prado Del picnic ¡Qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Mira, un banquito Un banquito ¿Cuántos pianos son? Muchos, joven ¡No, el pino! Lo ha tirado El pino ¡Oh! Salchichita Hay una salchichita, eh Hamburguesa Pizza Salchichita No, vete Aquí utiliza canciones para dormir, tío Yo me duermo, chaval Me viando al río Y me duermo enseguida Yo duermo con canciones ¡Chefpoint! ¡Oh, no! No me va a gustar esto, eh ¡Chalchicha! No me va a gustar el próximo ¿Por qué? Hamburger Es de bloques Solo En plan, chiquitos No me digas eso Por ahí checkpoint Sí Pero no sé dónde Más pa'lante ¡Uy! ¡Oh, no! Me dio hambre Me dio hambre Morado Blanco Un lego Perfecto Un lego ¡Buah! Tengo los gráficos épicos Llevo rachos sin morir ya, eh ¡Dios, chaval! No tienes ni gráfica Unicornio ¿Alguna? ¿Tienes el hombre luego conmigo algo así? Sí Unicornio Unicornio Que no hay que ser mentiroso Unicornio Zapatilla Unicornio ¡Ah, qué bueno! ¡Qué me culi! ¿Otra vez eco los unicornios? Yo creo que esto ya se repite No lo sé ¡Oh! También hay una papaya hasta afuera de mi casa ¿Otra vez número? Tú ni pena con la papaya ¡Pem, pem, 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 pem! ¡Pelotrante, tío! 28 fails llevo yo ya, eh 28, ¿dónde se ve eso? Cuando mueres Ah, porque yo no muero Cierto, esto se repite No, no, hay que ver Espera, chaval Que hay mil solo Uy, es verdad, eh 29 fails, Javi Otra vez el barco ese ¡Ah, no! Este es nuevo Este es nuevo ¡Ah! He muerto 85 veces Yo 22 ¿Qué dices? Eso es mentira ¿Cómo has ha murido 85 veces? Morí 25 Más o menos Me ha muerto lo mismo Para quedar por encima de mí No es peor No es peor, caballita Yo he dicho más, chaval Así empezamos a escuchar Vale, si He dicho 23, ¿no? 9 28, 29 Creo que tengo Ya, pues yo hice 25 Pues ya está Eso es mejor ¡Tío! ¿Qué dices? ¡Vaya mierda! Cállate, mírame ya, hombre Aprende a jugar En serio me tengo que pasar Todo eso otra vez De asquerosos Murciélagos, tío Me lo voy a pasar entero, Sergio Esto es de la Monster High Y he muerto en la última, tío De la Monster High Monster High Monster High Yo jugaba un juego de Monster High De patinar, eh En la Nintendo Cuidado ¿Sí? Sí Yo jugaba también un juego de Monster High Pero no No es el particular ¿Qué pasa? La música Que está poniéndose muy tensa La música intensa ¡El final! ¡El final! La música del Game of Tridash ¡El final! ¡Estoy llegando hasta el cielo! ¿Cómo? Pone Ninjago arriba ¡Oh! ¿Colaboración? Bueno, bueno, bueno El drop El drop de la canción Me ha caído Ninjago No, no es el final No me mientas Dios, pero esto es difícil Aquí ya se complica más todavía, eh Pero claro Hemos desarrollado nuestras Skills Espera Que a mí me... Ni el kill, eh Haceme caca encima Pues yo no caigo, eh Mira Skills Mira, tío Me empiuja Me empiuja No lo he pasado No sé ni cómo Pero me lo he pasado ¿Qué? Suscriptores Arregla tu poco, por favor Max No llego, tío Porque tengo Enanísimo, tío Suscriptores Soy un God Hay que esperar aquí Como una rata Soy una IA programada Para hacer este video Soy el God De esto ¿Este no es de Kármala? Sí, Kármala en tres No, ese No es de los que sí ¡Hala! Ostras Yo de aquí ya no paso, eh Esto ya es demasiado Mira, tengo Un paquete de chicle De 35 unidades Estoy mal ya, eh Yo creo que esto Es demasiado ya para nosotros Lo siento mucho Suscriptores Pero es la verdad No, 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 Javi Esto no lo tenemos que pasar Si no me resbalo En directo Ah, que Javi ya pilló Un checkpoint Pero tío Esto ya es Este Dios Pero mira por dónde va Javi Javi, pero no se hace el pro del Minecraft Mira tío Yo no llego, Javi Yo no voy a loco Soy el pro del Lego, tú Vamos Pero esta parte sí que es difícil, eh Me resbalo en su calva Y me salgo volando Si no podéis con esa No vais a poder con esta Es que Javi A nosotros Nos estamos para el costado Para abajo Nos te pegas Mira tío Mi tipi Saltamos y nos envían para el suelo A ver Ya está Me lo voy a pasar ya, eh Suscriptores Si me caigo aquí, suscriptores Buf Estoy en la recta final Yo si me caigo aquí Me grito mucho, eh Es la verdad ¿Te notas caído ni una vez? Si, si me caído Pero ahora me lo estoy pasando del tirón Es que mira Salto Salto recto Y me Chepeo por la izquierda Madre mía Te acabo de empujar Es que me va a explotar la cabeza De pensar Si estoy arriba del bloque O abajo, tío Te lo juro, eh Mira tío Me anda mal Madre mía Acá vete Si nos falta Vuelta 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 Toma Lo tengo Checkpoint ¿Y ahora? Yo creo que ya ha llegado lo último, Javi Porque pone 18.000 de experiencia ¿He llegado al final? Yo creo que sí Porque ponía 18.000 de experiencia No hay nada No hay nada Aquí ya No sigue Mira tío Javi He ganado He ganado ¡Suscriptores! ¡Un like! ¡Uh! ¡He ganado! ¡He ganado, tío! Espérate, Javi Dame un intento Venga, venga Seguir Nos espera aquí En el Olimpio Pero si es que no me salta el personaje Tío Tiene Javi Me caí al final de checkpoint Me trajo para abajo Bueno, vosotros Quitan esto Se merece un Licas Madre mía Ahora lo estoy jackeando ¡Dios! ¡Dios! No Yo me voy Yo me voy Yo me voy Bienvenido, Arbustín Al templo de los dioses Al templo Al templo De que me voy a salir del juego El templo de Macha Chuset Macha Chuset Macha Chuset Me voy, Javi Me voy a meter por los portales ¿Cómo? Me iba al principio del todo ¿Por qué, tío? ¡Eh! Me estoy tepeando Entre portal y portal Portal y portal Bueno, perfecto Bueno, pues nada Lo dejamos por aquí entonces Nos salimos Y damos una opinión en el lobby Del nuevo... Venga, vamos Ok Bueno, pues suscriptores Aquí tengo mi trono ¡Es una rata! Lo he conseguido ¡Ah, mira! ¿Qué? Vas a mirar una queña exclusiva, tío No mando una queña exclusiva Solamente lo único premio que tengo Es tepearme al principio Y desde el principio hasta el final Ya está Es el único premio que me han dado ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué asco! ¡Qué buen premio, por Dios! Bueno, pues nada Javi, te vamos a regalar todo de la tienda Nos salimos ya Nos salimos ya Y vamos a ver, chamales ¿Qué opináis de esto? ¿Cómo lo habéis visto? Las mecánicas Muy bien Hay que esperar en el futuro a ver que sale Eso es verdad, ¿eh? Aún es pronto para decir algo Y tu regalo, Javi Va a ser... Aún es pronto, la verdad Un nitro del Rockerly ¿Cómo? Un suscriptor... Es verdad, es verdad Tengo que decirlo Valentín el otro día Me regaló la skin de Lady Gaga Se me olvidó decirlo en un vídeo ¡Oh! Muchas gracias, Valentín Es verdad, es verdad Se me olvidó decirlo El otro día ¿Y esos lujitos? Y encima con mi código, ¿eh? Con mi código ¿Os ha visto qué es? Mira, vete a pase de festival Que dan... Sí Dan skins Y canciones Tío, necesitamos comprarnos canciones Lo que pasa es que en los vídeos no podemos utilizarlas Si no, cantaríamos en los vídeos Suscriptores Qué asco, tío Lo cantamos nosotros Hacemos el karaoke Es que mola Porque hay un montón de canciones Y podemos tocar la batería La guitarra A ver si yo no entiendo lo del copyright, tío ¿Por qué tiene que existir el copyright? Porque el copyright es... Una caca Una forma de vídeo Una caca Pues chavales, he ganado Y nos vemos en la próxima Dejadnos vuestra opinión en los comentarios De esto nuevo de LEGO Fortnite creativo ¡Adiós!